Bueno amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos, estamos acá con Iván Pérez, les tenemos para ustedes una gran primicia. Iván, saluda a todos los seguidores de Autos de Primera.com y bueno, ¿cuál es esa gran sorpresa que tenemos en el Salón del Automóvil de Bogotá 2016? Bueno, muy buenas tardes primero y a todos los seguidores de Autos de Primera. Para nosotros es un honor que en esta tarde nos acompañen en esta noticia tan importante que nos llena de tanto regocijo. Y es la oportunidad de poder presentar a Colombia el nuevo Range Rover Evoque convertible, la primera camioneta 4x4 del mundo cabrio. Y además en el escenario de ser, o en la ocasión de ser, el segundo mercado de Latinoamérica donde se presenta, porque fue presentada la semana pasada en el Salón de Sao Paulo, así es correcto. Bueno, listo Iván, entonces vamos a mostrarles a todos en primicia para Colombia y casi que para muchos países de Latinoamérica, la Range Rover Evoque convertible. Correcto, con ustedes la Range Rover Evoque convertible. Wow Iván, espectacular. Sí, la verdad es que es un auto que igual que su predecesor de cinco puertas, está siendo considerado como un auto que va a tener una enorme participación en los volúmenes de Range Rover Evoque en el mundo para los próximos cinco años. Iván, una pregunta, ¿este auto llega a exhibición o ya lo tenemos disponible para la venta? El que se encuentra aquí en el Salón del Automóvil es el primero en exhibición para el mercado latinoamericano, pero este se convierte, el mercado de Colombia, en el primero que presenta este auto disponible para la venta con entregas en marzo, a partir de marzo. Ok, o sea que ya la gente puede venir al Salón del Automóvil de Bogotá, reservar su nueva unidad. Su nueva Range Rover Evoque convertible. Así es. Y se la entregaríamos en marzo, pero ya tenemos incluso precios, ¿no? Así es. La camioneta viene para el mercado colombiano en dos versiones, un derivativo SE Dynamic y otro derivativo HSE Dynamic, ambos con motorización de gasolina 2.0 a 240 caballos de fuerza y con un precio de introducción de 231 millones 900. Wow, Iván, un super precio, o sea 231 millones 900 mil pesos, desde eso podemos conseguirlo. A partir de ese precio, es correcto. Cuéntanos, Iván, ¿cuánto se demora la capota en quitarla y volverla a armar? El despliegue para abrirla toma alrededor de 18 segundos. El despliegue, el repliegue para cerrarla, hasta 21 segundos. Ok, vamos a mostrarles a todos, sé que están muy inquietos, ya han empezado a interactuar y a hacer preguntas. Iván, recuérdanos, ¿qué versiones llegan al país? SE Dynamic y HSE Dynamic con motorización de gasolina. Vemos que la cola es un poco diferente a la Range Rover normal que ya conocemos, es como más alta, ¿no? Lo que pasa es que para poder garantizar que sin violentar el diseño de este atractivo auto, se pudieran conservar las prestaciones de baúl que el auto ofrece, que son 251 litros de capacidad de carga, fue necesario hacer cortes distintos en el diseño y ergonomía del auto en la parte trasera. ¿Esta específicamente, qué versión es la que estamos viendo en este momento? En este momento estamos viendo una versión HSE Dynamic. ¿HSE Dynamic, que el precio sería aproximado? Alrededor de 254 millones 900. Bueno, igual les contamos a todos que Range Rover y Land Rover en el Salón de Octavio de Bogotá tienen un gran pabellón. ¿Dónde estamos ubicados, Iván? Estamos en el pabellón 8, están 4 y 5. Una gran muestra, la verdad. Los invitamos a todos a que vengan a conocerlo. Están todos los modelos de la gama de Range Rover y Land Rover. Es correcto, está desplegado toda la gama completa, el line-up de gama completa de Land Rover, con 11 modelos en exhibición, y también para Jaguar, con el mismo nivel de despliegue, 10 modelos en exhibición. Listo, Iván, todos quieren ver ya el interior, vamos a contarles algunos detalles que tiene la Range Rover Evoque Convertible. ¿Listo? Perfecto. Ahí está. Bueno, con ustedes, la Range Rover Evoque Convertible. Vamos a mostrarles el interior, primero rápidamente, un paneo de cómo se ve el vehículo, la verdad, espectacular. Creemos que es una de las vedettes y una de las primicias más importantes que tiene el Salón del Automóvil de Bogotá 2016. Ya les recordamos a todos, pueden conseguirla, está disponible desde 231 millones 900 mil pesos. Bueno, este auto presenta frente, con respecto a su predecesor, algunos detalles muy mejorados en los acabados. En los acabados del interior, es un cuero premium con puntadas en la costura. Adicionalmente, presenta la nueva pantalla ampliada de 10.2 pulgadas táctil, con un sistema de operabilidad en cabina a bordo totalmente mejorado y con un sistema de in-app control, que es lo que hace, le da al auto conectividad. Veo que incluye mapas. Así es, tienes el clima exterior e interior, puedes también manejar y manipular de manera táctil la música o el sistema de audio, así como el sistema de video. Tiene también el manejo de la comunicación a bordo con el teléfono, no solamente en conversación de voz, sino que también el auto es capaz por la conectividad, por el sistema de conectividad y de app control, en traducir a voz los mensajes de texto o los mensajes de correo electrónico que se reciben en el teléfono. Guau, espectacular. Vemos que tiene la tradicional mando de cambios. Así es, el auto funciona igual que su predecesor, con una caja de 8 velocidades, de 9 velocidades, con una perilla de control, en donde cuando al apagar el auto, la perilla se repliega y se esconde hasta no presentar, como si presentara que no tuviera ningún comando de palanca de cambios. Ahí lo encendemos con Start Stop. Correcto. Y vamos a ver cómo se acciona. Entonces, con el Start Stop accionamos aquí y se sube. Guau, espectacular. Eso es muy tradicional en todos los vehículos de Jaguar y Land Rover. Así es. Este es un sistema que fue introducido con la presentación del Evoque en el año 2012. Adicionalmente, por ser un Land Rover, un auténtico Land Rover, es un auto 4x4, un verdadero SUV y trae toda la tecnología de modo de terreno con el que operan los autos de Land Rover. Aquí, por ejemplo, veo los botones de control de descenso, los mandos para, no sé, nieve, arena. Este es el Terrain Response, que es la tecnología ya altamente conocida, que ha hecho famoso a Land Rover por su capacidad de poder elegir de manera individual o de forma automática, dependiendo del modo en el que opera el auto, un mejor desempeño del vehículo dependiendo del terreno en donde se encuentre caminando. También tenemos el sistema de descenso o el sistema de freno en descenso o en ascenso. También tenemos el de Start Stop, que es el que para ahorro de emisión de gases cuando haces paradas en el auto. También tenemos el de control de tracción e igualmente todo el panel de manejo de aire acondicionado, sonido, video. Listo, mostrémosles acá el panel de instrumentos frontal. Ahí vemos una computadora a bordo de cuántas pulgadas. La computadora a bordo es esta, tiene 10.2 pulgadas. Este es el panel de control de mando del auto. Es muy parecido al del predecesor de cinco puertas, que ya es bien conocido en este mercado y en todo el mercado del mundo, con la diferencia de que está mejorado la manera en la que hace el despliegue de la información en el centro de la pantalla, en los odómetros. ¿Cómo está en seguridad? ¿Cuántos albas tiene? ¿Y qué nos puedes contar de seguridad? Este es un auto que está diseñado con un alto nivel de seguridad. Una de las particularidades con la que cuenta es que en caso de una volcadura, lo cual es no probable, el auto despliega en 90 milisegundos dos barras de acero que salen de la parte posterior y que evitan que en el caso improbable de una volcadura, las personas que van a bordo del auto vayan a sufrir ningún tipo de daños. Bueno, Iván, la verdad es un auto espectacular. Creemos que es uno de los vehículos que va a causar o está causando sensación acá en el Salón del Automóvil de Bogotá 2016. ¿Por qué decimos esto? Porque solo ayer llegó la primera unidad a Colombia. Así es, la unidad que tenemos aquí exhibida en el Salón del Automóvil, la cual hicimos muchos esfuerzos para poder traer y poder presentar al mercado de Colombia. Es la primera unidad en Colombia y a partir de esta unidad está disponible para la venta, que cualquiera pueda venir a hacer la separación de sus unidades, la cual estará en entrega a partir de marzo. Bueno, Iván, vamos a hacer un paneo rápidamente de la parte de atrás y mostrarles cómo se despliega la capota, que la verdad es una de las sensaciones o, digamos, de lo que la gente quiere ver. Vamos a mostrarles acá de lado cómo se ve el vehículo. Mientras les recordamos la motorización que trae este vehículo y cuánto alcanza, cuántos kilómetros por hora, en cuántos segundos logra 100 kilómetros por hora. El auto tiene dos motorizaciones. Una versión diésel aún no disponible para entrega, 2.0 con 180 caballos, y la versión de gasolina, ya conocida en el auto de cinco puertas, que es 2.0 gasolina con una capacidad de 240 caballos de fuerza, y alcanza una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. ¿Los motores son turbo, no? Los motores son turbo cargados, correcto. Bueno, ahí estamos viendo un paneo rápidamente de este espectacular vehículo. Vimos cómo se desplegó la capota. Vamos a volverla a abrir para mostrarles desde la parte de atrás cómo se ve el vehículo. Y, mientras tanto, los invitamos a todos para que vengan a conocer el stand de Jaguar y Land Rover en el salón del automóvil de Boda. Así es. Aquí los esperamos hasta el día 20 de noviembre. En el pabellón 8 están 4 y 5. Vengan todos a conocer este auto espectacular, que es una novedad del diseño automotriz. Y, como ya dije antes, el primer 4x4 SUV del mundo cabrio descapotable. Hay algo muy importante que queremos contarles a todos, es que Jaguar la semana pasada nos dio una gran noticia y es que ahora va a tener una representación directa en el país. Ahora la casa matriz, por medio de Brasil, van a tener una representación directa y la compañía Motores Británicos va a continuar también en el mercado, ¿no? Bueno, la representación la hemos tenido siempre. En los últimos 10 años han estado presentes las marcas a través de la distribución e importación del Grupo Premier como su único representante hasta este momento. Las oficinas regionales que acaban de aperturar en Colombia brindan la oportunidad de precios más competitivos y, además, la oportunidad de un despliegue de crecimiento en la red de cobertura en todo el país mayor a la que hasta el momento tenemos. Grupo Premier, que ha sido su importador y su distribuidor por los últimos 10 años, se convierte ahora en el único distribuidor al momento, el único distribuidor existente para la distribución de las marcas Jaguar y la Rover en el país. Bueno, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a todos los seguidores de Autos de Primera.com. Los invitamos a que vengan al stand de Jaguar y la Rover en el pabellón. Son ocho, están cuatro y cinco. Al fondo, primer piso. Al fondo, primer piso. Primer piso. Bueno, ya saben, le recordamos el precio a este espectacular auto. Lo consiguen desde 231 millones 900 mil pesos. Y, wow, no sé. La verdad, sin palabras. Totalmente, de acuerdo, sin palabras. Los invitamos entonces a todos para que nos sigan en nuestros canales de redes sociales, arrobaautosdeprimera en Twitter, arrobaautosdeprimera en Instagram. Este video más tarde lo podrán ver también en YouTube. Vamos a estar contestando todas las preguntas que tienen, que son muchísimas. Veo que hay mucha interacción en este momento. Y, por supuesto, también van a encontrar la nota completa de la nueva Range Rover Voco convertible en el portal autosdeprimera.com. Iván, muchísimas gracias y, bueno, nos vemos en una futura oportunidad. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los seguidores de autosdeprimera.com. Gracias.